Número 3 Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongo para comer, pero debido a la inteligencia del personal del ejército, al no advertir los riesgos que pudieran acontecer en el lugar del campo de práctica de tiro. A casi 500 metros de nuestra comunidad resultó esta gran tragedia. Además, mi familia y los habitantes de mi comunidad del Aguaque estamos ya obligados a convivir con todo tipo de ruidos provocado por la explosión, los morteros, las ametralladoras, lo cual provocaba mucho miedo, sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, camino de paso, pastoreos y recolección de leña. Además, por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que ésta se llevó a cabo debido a la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar. Además, que el juzgado militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal, y no tenemos los recursos para ir hasta allá. Durante estos más de 15 años hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quiénes son los verdaderos responsables de causar esa gran tragedia, y mucho menos cuáles fueron sus castigos. Los efectos psicológicos de nuestros hijos en nuestras familias se mantienen debido a la falta de justicia y la tensión ante el temor que dentro de sus cuerpos existan todavía esquirlas. Señores y señoras, durante todos estos años hemos vivido la incertidumbre de que a alguno otro niño le pase lo mismo. Es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse. Muchas gracias. Esperemos que estos acuerdos que hoy firmamos sean cumplidos a la cabalidad. Gracias. 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 Gracias.